Se hizo lo que se pudo, no cabe duda, la verdad es que bien muchachos de México jugaron estupendo, no tengo nada que repelar y yo creo que como yo está por lo menos el 80% de la población de México que sabe perfectamente muy bien, que la guerrearon muy bien y que pues desgraciadamente por un pequeño descuido o por un pequeño detalle de los árbitros, desgraciadamente nos las volvieron a hacer y salimos del mundial. Bueno, esto es así aquí y en China y desgraciadamente como fuimos nosotros pudieron haber sido otros, pero lo que sí es muy claro es que dimos mucha, mucha, mucha batalla, dimos muchísima guerra y nos medimos con los grandes dentro de este mundial y a lo grande para finalizar el cuento en pocas palabras. Pero bueno, no ese es el tema que me implica el día de hoy en este video que les estoy presentando, sino es por el hecho de que me encontré con un video de los secretos más grandes de la FIFA, es de un paisano mexicano que tiene un canal en donde más o menos va entretejiendo información de diferentes fuentes con tal de descubrir algún tipo de información en referencia a algún tipo de pues dato que no cuadra por ahí en las noticias o que está oculto a los ojos de la mayoría de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso se trata de los secretos más grandes de la FIFA, de quién controla la FIFA desde lo más alto hasta arriba y después del resultado del día de hoy yo empiezo a creerlo, yo empiezo a considerar demasiado esto y lo podría estar considerando en el próximo partido que se dé entre Colombia y Brasil. Habría que ver el resultado. ¿Por qué? Porque mi segunda patria que es Colombia, y lo digo a toda hora, ya se los había dicho en un video anterior, la verdad es que Colombia, mi respeto, está jugando muy bien y se merece que en algún momento llegue a semifinales o por qué no, inclusive hasta la final, por lo bien que están haciendo las cosas. Pero el tema va a ser el cuento de que se va a enfrentar ahorita contra Brasil y veríamos ahí qué es lo que pasa. ¿Se lo dejan saltar el trampolín o en este momento me dicen muchísimas gracias? Hay que ver realmente qué es lo que sucede ahí. Realmente es un tema para que van a liarlo demasiado, ¿vale? Un súper abrazo, me dio muchísimo gusto. Acá les dejo el link de este video al cual hago referencia en este video precisamente, y valga la redundancia, como siempre en la descripción de este video, abajo pueden abrir la descripción y ahí van a encontrar el link para que entren a este video que está bastante interesante. Un súper abrazo, muchas gracias.